En abril los mercados han empezado a asumir que vamos a vivir más tiempo del esperado con los tipos de interés altos, especialmente en Estados Unidos. Aunque el dato de crecimiento del primer trimestre ha sido más flojo de lo esperado, su economía sigue fuerte y la inflación se mantiene por encima del 3%. Esta situación de tipos de interés altos durante más tiempo no es buena para las acciones, al menos en teoría, porque las empresas no van a tener tan fácil el acceso a dinero barato para seguir creciendo. Además los inversores tienen una muy buena alternativa a la bolsa en la renta fija, que ofrece rentabilidades atractivas con menos riesgo. Sin embargo los bonos también han sufrido algo este mes. Antes se pensaba que los bonos que ya estaban en el mercado eran atractivos porque iban a pagar más que los que salieran al mercado en unos meses, después de las bajadas de tipos. Sin embargo al alejarse las bajadas de tipos no son tan interesantes como parecían antes y eso lleva a que baje ligeramente su precio. A todo esto hay que añadir un contexto geopolítico con riesgo alto. Este mes hemos visto el intercambio de ataques entre Irán e Israel, que han puesto a los mercados en tensión durante algunos días para volver luego a una calma relativa. El gran beneficiado de esta situación es el oro, que ha alcanzado máximos históricos, ayudado también por los bancos centrales que están aumentando sus reservas de oro. Es el primer mes de 2024 que vemos bajadas en la bolsa, que sin embargo sigue teniendo una rentabilidad muy buena en lo que va de año. Es muy probable que los próximos meses haya más sobresaltos como este, especialmente por la tensión entre los países de Oriente Medio, por la guerra en Ucrania y por las dudas que genera China. Además estas tres situaciones pueden cambiar considerablemente si hay un cambio en la presidencia de EEUU en las elecciones de noviembre. Lo único que está en la mano de los inversores es mantener la tranquilidad y el rumbo. Según las últimas predicciones del FMI, la economía de EEUU crecerá un 2,7% este año, la europea un 0,8% y la española un 1,9%. Por el camino habrá baches, como siempre, pero en el largo plazo la mayoría de los inversores se alegran de tener el dinero invertido y bien diversificado, incluso en los momentos de tensión como este.